Bueno, ¿cómo es tu nombre? Clara González Tengo 29 años Clara Jasmín González Ayala que tenés muy lindo nombre y naciste en Paraguay viniste, yo ya te, como te pregunté Bueno, dale, sí lo vos Bueno, vivo en Argentina desde los 3 años más o menos vine a vivir con mis papás con mis papás, mi mamá me dijeron 6 kilómetros de casa O sea, sabés, me imagino que sabés hacer chipá Sí Ah, bueno, entonces ya hay nada No, no Pará, y me contaste que donde vivís es la propiedad de ustedes Sí Y tu papá tiene, es como oficio que está muy bueno De toda la vida Bueno, o sea, y fábrica para una fábrica, pero les llevan el calzado o serán tu casa, bien Y tenés un novio que se llama Fernando y hace un año y ahora lo vamos a pasar Bueno Decime Naciste entonces el el 11 del 8 del 99 tenés 19 años Bueno Y la idea me dijiste que estás anotada ya en la universidad en la UNR para la carrera de psicología y que ya entregaste todo y que te van a tener que dar los turnos y bueno los trataremos de acomodar y por trabajo él dice a la tarde de 12, de 11 es el horario de la tarde en la facultad A ver ¿qué otra cosa? O sea, vas a vivir ahí y sabés que los francos son rotativos que a lo mejor es un un día te dije un día y medio a la semana que lo más probable es que sea del sábado a la tarde al domingo a las 20 horas Lo que viene hoy mi papá y mi mamá nunca se pueden quedar solos esa es la idea me dijiste que ya estuviste viendo el tema del entraste en la página del ministerio bueno así que es bueno el sueldo lo que vaya variando y aumentando va aumentando y se deposita todo en blanco en tu tarjeta visa del banco que es gratuita y bueno y ahora decime si me querés preguntar algo me gustaría saber en el lapso ese yo tengo con él si salgo un poco antes de la facultad tengo para ir a hacer algún trámite mío no, pará vos te vas perdóname vos te vas a las 11 ese horario para estudiar no es solo para ir a la facultad si tenés que hacer algo va y lo hacés con que esté a las 4 y media tenés que quedar tu horario es de 8 a 12 y recién volvés a las 4 y media tenés 4 horas y media o sea para hacer lo que quieras siempre y cuando vayas a la facultad también ¿entendés? a lo mejor un día no tenés facultad pero querés querés hacer otra cosa te querés un café con tu novio y eres ya pero no hay ningún problema ¿eh? lo importante es que antes de las 4 y media esté para que se pudiera ir a ver ¿qué más? Clara Jasmine te iba a preguntar algo ¿quién es el ministro de economía de la Argentina ahora? el ministro de economía sí bueno ¿y qué pensás de la droga? ¿de la droga? sí ¿qué pensás? por decir algo la verdad sí me parece que la marihuana sería buena en la economía ¿verdad? el ministro de gobierno como en Uruguay como 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 te interrumpo te interrumpo porque son preguntas en realidad no son importantes es para ver cómo reacciona la persona con una pregunta fuera de contexto le llamo las preguntas Kali las preguntas Kali le llamamos me parece que no pero no no hace falta que me sigas explicando porque era y respondiste bien eso bueno así que bueno ahora yo corto el video se lo puedo mostrar a mi hermana y andá quiero conocer a tu novio Kali